Tomás Fineski, felicitaciones, ganador de esta final de clase 3. Realmente una carrera dificilísima, pero mostrando que el auto que tenías fue superior durante todo el fin de semana. ¿Qué tal, Maxi? Buen día. La verdad que sí, una carrera difícil. Una pista muy cambiante, como decía. Por momentos, por sectores, la pista tenía muy poco grip. En la última parte la pista estaba mejor. Pero bueno, me concentré en hacer mi carrera, cuidarme de los que venían detrás. Sabía que si no cometía ningún exceso, era difícil que intenten alguna maniobra porque iba a ser muy al límite. Las chances de quedar afuera eran altas. Así que nada, me quedé por lo gris y aproveché el gran auto que tenía. ¿Cuán clave fue largar bien y poder tomar la punta en la primera curva? Fue muy importante. Me parece que ahí estuvo la clave. A partir de ahí, toda la carrera con buena visibilidad. Traccionó muy bien el auto saliendo a la recta principal. Nada, todo en la incertidumbre cuando llegamos al frenaje de la primera curva porque era el primer frenaje de la primera vuelta. Y bueno, nada, por tanteo, frenamos ahí. Cerretti y Benedetti se pasaron un poco. Y después aguanté, aguanté. También, ¿cómo fuiste manejando los relanzamientos? Que fueron tres y eso es un empezar de nuevo en cada carrera. Sí, suelo empezar de nuevo. Creo que un relanzamiento con pista seca hubiese sido más complicado todavía. Como te digo, no teníamos una referencia clara en el primer frenaje. Entonces sabía que ellos iban a frenar con la referencia de mi auto. Entonces yo, digamos, ponía el lugar donde se frenaba y ahí me tranquilicé un poco. ¿Cuánto te sirve ahora este resultado? Porque te vas de Río Cuarto con la punta del campeonato de la clase 3. Mucho, la verdad que mucho. Veníamos a buscar esto, me tenía mucha fe antes de venir a Río Cuarto. Un circuito que me cae muy bien. Pero bueno, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Por suerte ganamos todo y nos llevamos la punta. Tomás, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Dale, gracias. Agradecerle a todo el equipo de Venir en Casa por venir a Nauto, a Verini, a todos los sponsors que hacen un esfuerzo enorme, a mi familia, a mis amigos, a todos los que me hacen el aguante. Gracias.